¡Hola amigos! ¿Cómo están? Nuevamente los saluda Vanessa Celis desde Medellín, Colombia y en este momento vamos a estar con Gerardo que nos va a explicar cómo funciona esta maravilla. A ver, si nos cocinan, nos lavan, nos planchan. Gerardo, cuéntanos. Claro que sí, Vanessa. Mira, estos son unos sistemas de elevación. Lo que hacen principalmente es la torre elevadora, es una altura de 4.5 metros y se recomienda para un peso de hasta 140 kilos cada uno. En estos puedes poner tus truces arriba y ya sea que vayas a montar una pantalla, iluminación, audio, etcétera, todo ese tipo de equipos. Este equipo viene en particular, es muy práctico porque tiene ruedas para transporte, es bastante pesado, pero no tan pesado como otros equipos que están anteriormente. Y aparte las rueditas pues ayudan a que coguire mucho más fácil. Sí, es muy fácil de transportar, las patas se pueden nivelar, esta pata es desplegable, no hay necesidad de desarmar nada ni nada. Cuenta con un tensor también, ya una vez que estás nivelado puedes ajustar el tensor para que quede lo más firme posible. ¿Y cuál es la diferencia, Gerardo, entre este y por ejemplo este? Estos son otro tipo de sistemas, bueno este en particular, este acá atrás también tiene sus patas plegables, pero es un sistema que si requiere de herramienta para atornillar el siguiente tramo y el siguiente con las poleas, etcétera. Entonces este es un sistema más de tipo mini soport, ¿si le llaman? Ok. O sea que el cliente ideal para este? Sobre todo, por ejemplo, grupos, sonidos, empresas de renta, compran muchísimo este tipo de equipos, aparte son pues sí, bastante accesibles, cada uno de estos está en $8,690. Ah, súper bien. Más envío, pero ya no. Ok. ¿Y lo envían a varias partes o solamente lo pueden encontrar acá en Moreno? No, tenemos envíos a todo el país. Ah, y ya tienen clientes en otros lugares, tengo entendido, ¿cierto? Sí, bueno, afuera del país enviamos a Guatemala también. Ah, ok. Y próximamente a Colombia. Claro que sí. Bueno, Gerardo, ¿me recuerdas la inversión? Sí, por supuesto, cada uno de estos $8,690 pesos. Ok. Bueno amigos, muchas gracias. Ya saben que acá en Altea pueden encontrar este tipo de productos, entre otros, y lo más importante es que van a contar con la asesoría y la orientación de Gerardo para que les digan qué es exactamente lo que ustedes necesitan y se lo quieran. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, acá les las vamos a dejar para que nos busquen en Facebook, Instagram y YouTube. Y pues por supuesto vamos a tener más videos donde les vamos a estar informando sobre los servicios y productos que les podemos ofrecer. Así que nos vemos en la próxima.